amigos espero estén todos bien gracias por ver mis vídeos les agradezco regrese al arroyo otra vez con la única razón de que quería también probar la la cámara que es gopro 11 para saber qué imagen podría darme esta pero caminando por el arroyo me fui grabando y logré encontrar este el camino hacia la montaña y me subí y grabé y quiero compartir con ustedes esa parte también y espero que la imagen de esta cámara se vea más clarita que la del teléfono estoy apenas conociendo esta cámara lo único que no le encuentra esta cámara es el zoom y cómo acercarla y cómo alejarla para grabar la imagen de más cerca si alguien hoy me puede dejar un comentario diciéndome cómo puedo hacer que la imagen se acerque y se aleje yo le voy a agradecer es la gopro 11 la cámara que estoy usando y espero que les guste porque les voy a mostrar la montaña hacia arriba pero antes de entrar a esa montaña está un lugar donde hay unas mesas y unas unas cocinas para sacar carne y allí pues la gente la familia llega y se reúne y pueden hacer comida de asparasar ya sea carne o pollo y allí pues ya sin seguir camino hacia adelante entonces ya me subí hacia la montaña y espero que ustedes puedan ver la maleza como se ve ya dentro de la montaña y otra cosa que me llamó la atención es que el techo de la sombra que hay en ese lugar donde están las mesas en la cocina de barbecue o sea para hacer la carne asada se ve una gran sombra porque es que los árboles están altos y se han enredado entre ellos haciendo un techo por eso es que hay una gran sombra y cuando hay mucho calor es un lugar muy muy bonito para ir a pasar unas horas ahí cuando hay demasiado calor bueno ya no les quito el tiempo quiero ahora poner en el resto del vídeo música pero para que usted pueda verlo ok gracias por ver mi vídeo una vez más y usted bendiga y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.